Buenos días, gracias por el contacto que hasta ahora nosotros efectuamos desde la frontera colombo-venezolana, específicamente desde el puente binacional de Tienditas, que se encuentra ubicado entre los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, donde en algunos minutos hará acto de presencia el ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, quien efectuará una inspección a la estructura o a la construcción de este puente binacional, que según autoridades de la entidad podría ser inaugurado a finales del mes de octubre. Un puente que ha sido construido el 50% por el gobierno venezolano y el otro 50% por el gobierno colombiano. Se ha dicho también en repetidas ocasiones que este puente, luego de ser inaugurado, sería solamente habilitado para el tránsito de vehículos de carga pesada, para que los otros puentes internacionales que se encuentran, que comunican al Estado Táchira con departamentos colombianos, sean para el tránsito de vehículos particulares, vehículos de transporte público y también el paso peatonal. Nosotros, por supuesto, todos los detalles de esta información se las daremos a conocer a ustedes en las diversas emisiones de Noticias Globovisión a la hora que se espera aún la presencia del ministro Ricardo Molina acá a este importante punto de la frontera colombo-venezolana.